Eran las primeras horas del año en que comenzaban Cuando la vida de un hombre el tiempo se le acortaba Como el Chapo lo apodaban allá en Aldama Chihuahua Cuando llegó la noticia no se podía ni creer Mucho menos su señora siempre firme para él Su niña aunque él esté lejos siempre rezará por él No se me agüite compadre, hay que darle pa' delante También a mi compás, a mí, nunca vayan a olvidarme Dele mi adiós a mi raza, que duro alcalde hay que darle Cuando tocaba la banda Luego el Chapo se alegraba Escuchando los corridos Cuando el norteño tocaba Pero tenía sus gustos Luego el columpio ordenaba Ese estado de Chihuahua En el pueblito de Aldama Ahí tenía su gente A quien Manolo ayudaba También allá en Agua Prieta Sus amigos lo esperaban Ya terminé de cantarle Este corrido es su vida Pero hay recuerdos del Chapo De gente que conocía Adiós mi primo querido Cuideme bien mi familia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!